La Policía Nacional adelanta operativos en los siete municipios del Departamento de Arauca con el fin de evitar cualquier atentado terrorista. Lo que se busca es cerrarle los pasos a los grupos al margen de la ley. La Policía Nacional viene realizando operativos en diferentes municipios del Departamento de Arauca para evitar cualquier atentado terrorista por parte de los grupos al margen de la ley. Este trabajo se hace en coordinación con nuestras fuerzas militares y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Hemos realizado capturas importantes en los últimos días de estas estructuras y todos los días estamos trabajando para evitar que hayan afectaciones al orden público de este territorio. Es importante resaltar que la Policía Nacional ha incrementado sus capacidades en el Departamento de Arauca. Un trabajo de inteligencia planeado y organizado que nos ha dado muy buenos resultados. ha fortalecido sus capacidades en investigación y en la medida que estas investigaciones y estas labores de inteligencia se vayan fortaleciendo, seguirán dando los resultados. Al parecer uno de los comandantes de las disidencias de la FARC es experto en armar carrobombas. Siempre en estas estructuras hay gente que conoce el tema de explosivos y nosotros los hemos detectado y haremos los operativos correspondientes para dar con su captura. Estamos trabajando en eso. El comandante del Departamento de Policía de Arauca manifestó que la guerrilla estaría usando armas no convencionales para atentar contra las guarniciones militares. Este es un modus operandi que ellos han aplicado en algunas acciones terroristas en las últimas semanas. Hemos dado con algunos responsables de estas acciones terroristas, como el caso del carro acondicionado con explosivos que iba a ser ubicado en el municipio de Tame. Ahí logramos unas capturas importantes. También dimos con el autor inmaterial de la moto acondicionada con explosivos también en el municipio de Tame. Y hemos hecho otras capturas de personas que probablemente tengan algún vínculo con estas acciones terroristas donde se han utilizado explosivos. Las requisas y vigilancias en el Departamento de Arauca se incrementarán para poder contrarrestar a las disidencias de la FARC, el ELN y la delincuencia.